de este lunes y él lo puso en sus redes sociales también. El mundo cripto no se detiene. Ya estamos conectados con José Luis del Palacio, el es cofundador de TheCripto, para mí la cripto más importante de Argentina y la que más trayectoria tiene. ¿Qué tal José Luis? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Adrián Filinich te saluda. ¿Cómo estás Adrián? Un gusto estar acá con tus oyentes. Bueno, primero contanos el panorama general del mundo cripto, porque hubo un momento que parecía que se había caído todo, que lo cripto se cayó, que no funciona, pero todo sigue en pie y sigue sobre rieles. Exactamente, como puse hoy, las criptomonedas funcionan las 24 horas, los 365 días del año, no importa si es feriado o es navidad, si es funcionando igual. Los que los medios toman cuando dicen, uh, esto explota, esto va para acá, esto va para allá, sube, baja. Lo que se refiere más que nada es el lado especulativo que le podemos tomar a algunas criptomonedas, que la gente piensa que va a comprar, a poner, no sé, mil dólares y mañana se va a comprar, no sé, un Lamborghini, digamos, ¿no? Y eso la verdad no es real, se puede tomar como una inversión, como una inversión obviamente especulativa, como si fuera un startup en el mundo tradicional, pero tiene sus subas y bajas, no es por supuesto para cualquier público, pero si uno pone una cantidad que no necesite, que si baja, digamos, pueda seguir durmiendo tranquilo, como le llamo yo, es posible que en el mediano plazo, digamos, gane buen dinero, buenas, buenas inversiones, digamos, ¿no? Pero bueno, hay que ser cuidadoso porque así como sube, también baja. Hoy estamos en un periodo bastante expansivo, ¿no? Normalmente en el mundo de las criptomonedas tienen ciclos de tres años que empezaron el año pasado, este es el segundo año, por lo cual si sigue el mismo patrón, los mismos ciclos, todavía tendríamos un año más, todo el 2025 por lo menos, o gran parte del 2025, para no andar especulando con tiempos, que la verdad es imposible, nadie te puede decir que un día específico algo va a valer una cierta cantidad de dinero. Lo que vamos a ver el año que viene seguramente son nuevos máximos y bueno, ahí terminará este ciclo de estos famosos tres años que viene repitiendo Bitcoin especialmente desde que se creó. Dos preguntas que salieron de tu consideración. Primero, ¿de qué montos estamos hablando? Hablaste de cierta cantidad de plata, ¿desde cuándo hasta cuánto podemos poner? Y el segundo hablaste de plazos, ¿no? ¿De qué plazo mínimo para dejar la plata en cripto? ¿De qué plazo a mediano plazo? ¿Y de qué largo plazo? Esas dos cosas como que me gustaron, me incentivaron, pero me quedaron en duda. Claro, yo siempre les sugiero que tenga un mínimo de unos 10 dólares, que es un monto bastante bajo, digamos, para cualquier persona. Con 10 dólares ya puede comprar una fracción de Bitcoin o de otra cripto, también está Ethereum y otras. Y en lo que es plazo, nadie te obliga a tenerla bajo ningún plazo. Vos podés comprar ahora a las 6 y media de la tarde y venderla a las 6 y 31 y llevarte el dinero de nuevo. Eso no es problema. Cuando yo hablo de plazos, lo que trato de decir que son plazos de inversión. Cuando uno compra un producto de renta variable o de algo que sube y baja precio, normalmente espera una cierta cantidad de meses para que eso sea menos volátil, digamos. Si yo compro ahora y lo comparo dentro de una hora y estoy todo el día mirando el celular a ver cuánto vale, eso puede subir o bajar y la gente se pone en general bastante nerviosa. Ahora, si yo lo tomo como una inversión a un año, por ejemplo, o a dos años, o a tres, o a lo que sea, ya no estoy mirando de minuto a minuto cuánto vale un activo que tengo en una cartera. A eso me refiero con plazos. No hay prácticamente mínimos, yo digo 10 dólares por poner un monto, pero tampoco hay plazos mínimos. Bien. Y también hablábamos de financiación en cripto. ¿Qué es lo que se viene para este segundo semestre? Y vas a estar dando un panel en Somos Pyme. ¿De qué se va a tratar ese panel y qué es lo que se viene en la financiación, tanto como para empresas como para particulares? Sí, te explico un poquito una pequeña intro en modo general, porque me imagino que no todo el público está acostumbrado a cómo evolucionó las criptomonedas desde que se crearon hasta hoy. Cuando se crean las criptomonedas tuvieron una función de resguardo de valor que algunos medios la tomaron como especulativa. En los últimos años salieron criptomonedas que están atadas a algo. Ejemplo, una criptomoneda atada a un dólar, que se llama USDT, donde vos compras eso con pesos argentinos y siempre tenés el equivalente a un dólar. No importa si el dólar vale 1.000 o vale 500 o se va a 3.000. Vos siempre vas a tener un dólar. A partir de esas criptomonedas que siempre valen un dólar, se empezó a generar todo un mercado de cobros y pagos internacionales. Muchas personas, muchas empresas empezaron a usar las criptomonedas estables para pagar importaciones, por ejemplo, para enviar remesas al exterior, para recibir remesas del exterior de inmigrantes. Entonces se generó todo un mercado donde se hizo mucho más eficiente las tesorerías. A partir de esa experiencia, las empresas empiezan a ver el mundo de las criptomonedas como algo no especulativo, sino como algo que le ayudaba dentro de la maraña de restricciones que tenemos en Argentina desde los últimos años, que no podíamos hacer nada. Usaban las criptomonedas, que es un medio totalmente legal. Inclusive, no te lo mencioné antes, hace dos meses a nosotros nos reguló la Comisión Nacional de Valores. Por lo cual, hoy somos una empresa regulada y auditada por gran parte por este ente del gobierno, que es el mismo que regula a los agentes de bolsa y a otras entidades. Por lo cual, hoy las empresas inclusive tienen más seguridad de trabajar con nosotros porque sabe que alguien nos está controlando y no vamos a hacer nada que no nos haya empleado. Bajo esta premisa, ya hablamos de especulación o de inversión, de hacer más eficientes las tesorías con cobros y pagos, la tercera pata de toda actividad es el tema de créditos. Vos en una empresa cobrás, pagás, pero a la vez necesitas tomar crédito para poder expandirte mucho más rápido. El mercado que está actualmente es un mercado que te pide lo que se llama garantías. Cuando vos vas a sacar un crédito y te dices, bueno, qué garantías tenés para que me pagues y ese tipo de cosas, bueno, hoy estamos en esa etapa, que es la etapa más primaria de los créditos. Yo te presto pesos y vos me dejás una garantía o un colateral. En el mundo de la bolsa, esas garantías se llaman cauciones. Vos tenés un bono, lo caucionás y te llevas pesos. En el mundo de las criptomonedas funciona exactamente igual. Vos tenés Bitcoin, entre comillas lo caucionás o lo dejás como garantía y te podés llegar USBT, donde ahí quedarías endeudado en dólares, o están saliendo ahora en los próximos meses unas nuevas criptomonedas que van a estar atadas a las monedas de Latinoamérica. Las primeras dos que van a salir es en Argentina y la otra es en Colombia. Yo la semana pasada estuve en Colombia, hablábamos de la semana pasada, exclusivamente para eso, porque estabas leyendo algunos acuerdos con algunas empresas. Entonces, vos vas a poder tener Bitcoin y tener un colateral Bitcoin y poder llevarte pesos tokenizados, que después lo cambiás por pesos argentinos. ¿La diferencia cuál es? Y que tenés un mercado desregulado. Vos en todo crédito, lo que tenés son dos partes. El costo del dinero en sí mismo, cuando sale fondear, esa es la tasa de interés básicamente. Pero después tenés impuestos y después tenés riesgo. Fíjate, cuando vas a sacar un crédito personal, las tasas son del 500%, el 1000%. Y cuando vas a sacar un crédito de una pyme que tiene algún aval, las tasas son del 50%. Entonces, esa diferencia es el riesgo. La idea de la colateralización es que los créditos sean baratos. Seguramente en una segunda etapa, que ya pasará el año que viene, calculo, va a haber créditos sin colateral, o sea, créditos así tradicionales, sobre criptomonedas, sobre bloches, que es la tecnología que está atrás de esto. Entonces, el mercado de crédito para mí es la tercera pata que todavía no hay mucho porque recién se está lanzando y por qué se lanza recién ahora y porque recién ahora tenemos la regulación y la solvencia y la auditoría y todo lo que precisa tanto las personas como las empresas para sentirse seguros de que no hay un problema en el medio. Claro, y ahí va mi pregunta. Hablaste de riesgo. Hablaste con tanto profesionalismo que le preguntaba lo mismo, y creo que te lo adelanté, a los que invierten desde el pozo. Por ejemplo, cuando vos decís, bueno, pongo plata acá, pero escuchame, acá no hay nada. Acá va a haber un edificio y lo mío, miro para arriba también, y lo mío está en el décimo piso que va a estar tocando la nube. Entonces, hay como un riesgo. ¿Qué cosas, uno es lo que acabas de decir, pero en qué cosas me tengo que fijar para invertir en criptomonedas? ¿Qué cosas son riesgosas? ¿Qué cosas me dan seguridad? Ponía el caso de que una desarrolladora esté financiada, que estén los papeles, que esté el contrato, que estén vendidos algunos departamentos. No lo sé en el mundo cripto. ¿Qué cosas necesito para decir, bueno, esto es seguro, aunque esto es riesgoso? Podían ser las dos cosas. Vos, en el mundo, tanto en el que nombraste, desde el Real Estate, vos tenés dos temas. Uno es quién lo construye y el otro es que lo vayan a hacer. En el mundo de las criptos es exactamente igual. Tenés la criptomoneda, ejemplos Bitcoin y Ethereum, que son las más conocidas por ahí por una cuestión de antigüedad y que ya está probado el ecosistema durante muchos años. Y por el otro lado, tenés la custodia de esas criptomonedas. O sea, vos podés comprarte una fracción de Bitcoin, como te dije antes, 10 dólares, 100 dólares, 1000, el monto que vos quieras. Y vas a tener que tomar una decisión. La compro y ¿qué hago? O la dejo depositada, custodiada en decriptos, por ejemplo, que nosotros la vamos a dejar ahí y no la vamos a tocar. O te la podés llevar en forma inmediata a una billetera que la custodias vos. La podés tener en tu celular, la podés tener en tu notebook, o la podés tener fuera de línea. Por supuesto que yo siempre recomiendo, si es una inversión de largo plazo y es un monto grande, que se la lleven a un lugar fuera de línea y que la custodien cada uno. Ahí es donde uno después se da cuenta que, si bien le está sugiriendo lo más seguro del mundo, no todas las personas están preparadas para decir, che, ¿qué hago con esta cripto? ¿Qué hago? ¿Me la guardo? Si la pierdo, ¿qué hago? Bueno, si la perdés, la perdés. Yo no la tengo más, la tenés vos. Es como tener billetes en el bolsillo y se te cayeron por la calle. Listo, los perdiste. Entonces, lo más seguro es comprar una cripto y custodiarla a uno mismo en un lugar seguro. Ahora, te soy sincero, la mayoría de la gente opta por comprar, dejarla ahí y el día que la quiere vender, le da click, la vende y se vuelve a llevar los pesos por una cuestión de facilidad, ¿no? Por una cuestión de que no saben cómo hacerlo. Por lo menos la gente, nada, la gran mayoría, la gente común, la gente que tiene un trabajo que no es de tecnología, digamos, que no se quiere tomar el trabajo de leer todo un paper de 20 hojas en inglés. Y hay billeteras virtuales también últimamente, ¿no? Que guardan, que hacen este resguardo de las cripto. Sí, nosotros para ese público, mira, lo personalizamos de esta forma como para que se sienta un poco más útil la custodia, digamos, ¿no? Vos podés comprar una criptomoneda, con Ethereum, USDT, si te querés dolarizar, por ejemplo, y no te gusta que suban o bajen. Y en el celular te bajás la aplicación nuestra y podés ir a comprar a cualquier supermercado, estación de servicio, en cualquier lugar que acepten QR, viste, los QR interoperables, no quiero nombrar ninguna empresa para no hacerle publicidad, pero los QR que uno paga en cualquier lado, apoyás la app de cripto que tenés en el celular y pagás con tus criptos. ¿Cómo funciona en el fondo? Supongamos que vos tenés USDT, que te dolarizaste porque tenés miedo que suba, te vas al supermercado, pagás con eso y en el fondo lo que va a hacer es venderte tus USDT contra pesos y le va a pagar al supermercado pesos. Entonces, para la gente que no quiere custodiar y quiere usar las cripto cuando las necesita, porque todo el mundo tiene que seguir comiendo y seguir viviendo, puede estar dolarizada, puede estar comprada en cripto y en el día a día si precisa vender, lo único que hace es apoyar el celular en cualquier comercio que acepte QR y listo, no tiene que hacer más nada. Y después tenemos un segundo grupo que sí compra montos importantes, inclusive a veces negociamos persona a persona porque son montos significativos, digamos, por ahí vendí un inmueble, por ahí vendí un auto, lo que sea, y ese tipo de personas normalmente sí se llevan las criptomonedas y las custodian ellos en algún lado. Bien, bien, y en el caso de una empresa, ¿cómo es el mismo procedimiento? ¿Cómo aconsejás o recomendás hacerlo? Mirá, en el caso de las empresas nosotros lo tratamos totalmente diferente, tenemos un equipo que lo atiende en forma personalizada, ¿por qué? Porque la empresa tiene otras necesidades que no tienen las personas, en general en general las empresas no compran cripto para especular, te soy sincero, esto es Argentina, nosotros trabajamos con más de 1.500 pymes y las pymes compran, venden, compran, venden y pagan sus gastos, no es que les sobra dinero y menos en esta época como para decir ah, me sobró un montón de plata, compro un bitcoin y lo tengo y tirado, no, te puedo asegurar que no es el caso, pero sí usan las criptomonedas mucho para pagos al exterior, o sea, tienen que pagarle a China, a Estados Unidos, a Europa, compran monedas estables y pagos, también tenemos un servicio de pago de sueldos o pago de colaboradores donde se usa mucho en el mundo de la tecnología donde que parte del sueldo es en dólares, yo sé que no todas las empresas lo hacen, especialmente las más chicas, digamos, pero en lo que es el mundo de la tecnología vos podés tener empleados que cobran parte del sueldo en dólares o inclusive tenemos empresas del exterior que contratan programados en Argentina o gente que da servicios desde Argentina entonces le pagan el sueldo por ahí. Entonces, para resumirte, en el caso de las empresas nosotros le damos un servicio personalizado, cada empresa es un mundo, hay muchísimos rubros, inclusive si tomás dos del mismo seguramente que no son idénticos, por ahí son parecidos, así que sí, le damos un trato personalizado por las necesidades son distintas. Lo dijiste tan al pasar, ¿no? Que tenemos 1.500 pymes trabajando con nosotros, eso habla de una seguridad, de una trayectoria, de gente que confía, que entró, salió, volvió a entrar, ¿no? Que no es algo piramidal, ¿no? Todo esto para nuestro público, un público nuevo, José Luis, para vos, para el mundo que nos sigue a nosotros, es como un aliciente, una seguridad, te iba a preguntar por qué beneficios tiene una empresa con esto de la financiación jugando con criptomonedas, jugando, invirtiendo en criptomonedas. Mira, lo que es financiación, hay que ver bien cada empresa, qué acceso tiene esa empresa al crédito, ¿no? Todos sabemos cómo se manejan las pymes, digamos, y más las pymes familiares, que por ahí no cumplen ciertos requisitos en algunos bancos, entonces no tienen acceso a crédito. La segunda instancia es que van a una SGR, una sociedad de garantía específica, ahí también depende si le pueden dar avales o no. Nosotros estamos haciendo acuerdos con varias SGR para que les tomen criptomonedas como garantía. Ejemplo, en el mundo tradicional vos tendrías que capitalizar la empresa, ver que tiene un flujo, un valor, lo que sea, y ahí se pide un crédito. En el caso de los avales, dejarías ese dinero con tus criptos en una SGR, te da un aval y ahí vas al banco. ¿Cuál es la diferencia? Es que no hace falta que integres el capital en la empresa, acá en Argentina hay muchísimos impuestos cuando se hacen ese tipo de cosas, por lo cual le facilitarías el crédito. Después, lo que es tasa, son tasas, seguramente son tasas de mercado, habría que ver si es desregulado, si es regulado, pero es eso. Por ahora, los créditos que más salen son empresas que quieren financiar importaciones porque eran créditos en USDT, pero como te digo, a partir de dentro de 15 días, 20 días, un mes, ya van a empezar a salir criptomonedas con monedas locales, porque también tienen esos riesgos cambiados, hay gente que no se quiere deudar en dólares, porque ahora está estable hace seis meses, pero esto es Argentina, ya sabemos cómo, nunca sabes cuando te levantás y pasa algo que no lo tuviste en cuenta, entonces, siempre es preferible endeudarse en la moneda que uno cobra, siempre. Está bien, en el tema de importaciones, como son productos importados y si te enudas en dólares, no es mayor problema, pero en el caso de pymes para capital de trabajo, sí, siempre es recomendable que sea en moneda local, digamos. ¿Hace cuántos años que estás de cripto y en criptomonedas, José Luis? A ver, yo vengo del mundo tecnológico, te habrá dado cuenta, y siempre invertí en la bolsa de comercio, tanto en Buenos Aires como en el exterior, y bueno, programo algoritmo de trading y esas cosas. A partir del 2013, Bitcoin era como todo mi mundo tecnológico más todo mi mundo, digamos, financiero, como en un solo producto, entonces, a partir de ahí, tomé la decisión de dejar todo lo que tenía, absolutamente todo, yo tenía empresas de tecnología propia, se las sos, inclusive, dejé todo, y me dediqué al mundo de las criptomonedas, y en el 2018 creamos de cripto, con un parámetro muy claro, sabíamos que la regulación en algún momento iba a venir, y queríamos ser el puente entre el mundo tradicional, porque yo lo conocía muchísimo, al venir del lado de la tecnología le dábamos servicio a grandes empresas, por lo cual sabía muy bien del mundo corporativo, y el mundo de las criptomonedas era algo muy nuevo, pero era todavía muy virgen, nos parábamos en el medio, y éramos el puente entre las dos cosas, hoy ese objetivo por supuesto está súper cumplido, más como te digo antes, con la instalación del QR interoperable, ya los dos mundos están unidos, están regulados, y fuimos uno de los primeros, no los únicos, hay otras empresas que también lo hacen, en atender empresas, en dar soluciones a empresas desde ese conocimiento corporativo, así que nada, creo que los próximos años van a ser muy buenos, la suma de inteligencia artificial, que si querés eso lo vemos en otro programa, porque eso va a ser muy largo, la gente lo ve como cosas diferentes, la inteligencia artificial que sigue por una cosa, más hay un miedo bárbaro en gente que desconoce, todo el mundo de las cripto, que también hay un montón de miedo por otro lado, pero bueno, son tecnologías que son complementarias al 1000%, digamos, y es para donde va a ir el futuro, estamos, no sé, yo me siento como en el año 90 cuando empecé en tecnología y salió internet y si era algo nuevo, bueno, es lo mismo, digamos, estás como en una internet nueva con estas dos tecnologías complementarias que te van a estar buenísimas en el próximo. Qué bueno, y qué bueno formar parte del cambio en el presente y apostándolo al futuro, me gustó esto de en un tiempito, no sé, en lo que vos digas, volver a encontrarnos a hablar de inteligencia artificial mezclada con las cripto, cómo empezó esta criptomoneda con financiación en otra moneda, en pesos, en la moneda de cada país, dar un paso hacia adelante con la seguridad de alguien que trabaja hace muchísimos años, con muchísimas empresas, dándole claridad a la gente y esto que decimos siempre, no somos los únicos, hay más gente, está Bitcoin, está Ethereum, pero hay muchas más, entonces no es un paquete que te queremos vender, sino que queremos enseñarte y hacer un servicio, José Luis. Sí, a ver, en el mundo tecnológico, especialmente en el mundo de las criptomonedas, todo lo que estamos en el ecosistema, somos conocidos todos con todos, es más, inclusive nos dos juntamos a comer, o sea, hay una convivencia que es muy buena, creo que Argentina tiene un potencial enorme, como te digo, hace una semana estaba en Colombia y todo el mundo me decía de los emprendedores que hay en Argentina y del potencial que tiene Argentina para ser líder en la región, por lo cual, sí, tenemos todo un camino por delante, esperemos empezar a crear soluciones nuevas, soluciones tanto para personas como para empresas, que le puedan facilitar a todos usando tecnología, que no tengas que leerte un paper como te dije hace un rato de 20 hojas en inglés, sino que agajes el celular, que le des tres clics y que atrás se ejecute todo y que vos ni te enterás porque no te interesa enterarte, a vos te interesa tu trabajo, digamos, del día a día. José Luis, muchas gracias, muy claro con lo que comprendiste, con lo que dijiste y bueno, ya quedó abierta la puerta para la próxima con los temas que pusiste vos, o sea que me encantó. Dale, cuando quieras. Dale, muchas gracias. Nos vemos, gracias. José Luis del Palacio, cofundador de Cripto hace muchos años.